hola muy buenas y bienvenidos un día más a la cocina del cocinero pepinero en el día de hoy elaboraremos unas orejas de cerdo en tempura esta deliciosa receta es muy sencilla de hacer de verdad no tiene nada como comprobaréis a continuación antes de comenzar quiero recordaros que si aún no habéis suscrito no sea que estáis esperando si os gusta mi receta dadle a me gusta y compartir mis vídeos comenzaremos la receta utilizando tomillo una buena rama de tomillo seco como podréis comprobar y nuestras espectaculares orejas de cerdo mira qué maravilla con un soplete le daremos un buen repaso a las orejas por si le ha quedado algún pelito a continuación cortaremos las orejas en trocitos así más o menos lavaremos muy bien las orejas troceadas para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda quedar pondremos una olla con agua al fuego a la que añadiremos el tomillo una vez que rompa hervir será el momento de añadirle las orejas y las pondremos así de esta manera para que se hagan al vapor y lo dejaremos cocinando durante unas dos horas y media pasadas esas dos horas y media comprobaremos con la ayuda de un cuchillo que la oreja esté tierna como ya está tierna apartaremos del fuego para el siguiente paso necesitaremos los trocitos de oreja cocinada la harina tempura y agua las proporciones de harina y agua serán las recomendadas por el fabricante de la harina tempura con la ayuda de unas varillas mezclaremos muy bien la harina y el agua hasta que quede una mezcla homogénea le añadiremos un poquito de sal a los trocitos de oreja y con la ayuda de las manos mezclaremos muy bien para que se integre muy bien la sal en los trocitos de carne ahora será el momento de añadir los trocitos de carne en la tempura y mezclaremos muy bien por último pondremos a hervir aceite de girasol en una sartén a la que le añadiremos los trocitos de oreja en tempura cuando lo tengamos listo lo sacaremos a un plato que le hemos puesto un trocito de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite bueno 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 pues ya tenemos aquí nuestros trocitos de oreja en tempura mira qué maravilla se me está haciendo la boca agua pero muchachos qué bueno que está este plato y muy sencillito esto te lo puedes tomar de aperitivo de merienda con los amigos con unas cervecitas vamos vale para todo espero que os haya gustado la receta si es así no olvidéis darle me gusta compartir mis vídeos y si aún no habéis suscrito suscribiros nos vemos en la próxima receta hasta luego